bienvenidos a su canal favorito de comedia aquí venimos con un nuevo vídeo de el gran mike salazar pero en un programa donde invita a gaby mendoza y se sorprende a todos no sé qué va lo encontré dije no sé qué bueno hagámoslo no sé qué es lo que estoy viendo lo que estamos viendo y abuelo tiene gran potencial de amiga hago lego google que nos dejes a la cara y necesitan todos ustedes los vimos y está mismo rongo para nada me pueden buscar ahorita sí claro soy el fruto de aquel me maquillaron ir a las pestañas las tres llenas de polvo pero no es maquillaje tienes que hacerla muchas gracias siento que eres como el niño dios en grandote vamos a grabarlo para darle un beso en la cabecita vamos a tomar este alguito padre por favor mi estimado John Whiskey andale ¿cuántos eventos te has aventado diarios? me parece que sí este día ¿cuántos eventos has tenido? a mí me traen de todo para mezclarle como que me quiere echar un palo el muchacho siento yo siento yo camarón hombre vamos a poner bien caliente camarón y trae ostión abajo qué fantasía vamos a brindarle vamos a entrarle de una vez claro excelente salud para toda la gente que nos está viendo hasta con mala gana ala chingada no hombre estos siete años de ensalación eso es la tecatica es que no hace abrir este pedo no me pongo ni condón a ver muy pitudo pero no puedo saber yo sabía que es que no podía hasta que no él es amigo de Wendy ¿quién es Wendy? pues Wendy la la que ganó la casa de los famosos que es así toda que la hemos visto que oye amor no sé es que yo soy para pero mira aquí la tecatica de azul no llega aquí la tecatica de roja la azul no es la roja sí azul no pronto probaré el azul lo digo una pinche cerveza ábrela con el pito nunca tomo pero esta vez es ocasión especial por la invitación y por tomar con usted señor hay que cantar siento que hay que cantar no me pueden ponerle me refiero a ti mis queridos padres claro que sí qué linda la princesa vea esa belleza qué lindo es el que no es mi tío que se manda una cerveza entera así en un segundo en serio que no se que se ríe el maíz se la tomó en serio ¿toda? ¿y fue el que dijo hace un minuto atrás? yo casi no tomo yo nunca tomo ¿qué tal tomará? ay Dios mío oye yo nunca he visto que hay que soy el fruto de aquel yo nunca he visto que hay que tomarme esas huevas así bonita saludos a mi papá ando escondido en mi casa no saben que soy joto yo les digo que trabajo en gameza de noche ay no qué fue tabo hijo de la sin Gaby su perra madre y te la acabaste poquito ah para ahí un poquito ay ve mira me mandaron este vaso personalizado muchas gracias al muchacho que me lo hizo ah ok el vaso de su molde de su molde chinga 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 era nomás pensé que lo ibas a volver a hacer esto así como ay cabrón y me cabe ¿hasta dónde llegar ahí? no no Gaby por favor Gaby no ese te hizo agua del culo pero ya nunca nunca te ha dolido así porque te da un calambre cuando te haces de repente que pedo nunca te ha pasado me da pero más paca es que yo siento sale así como el de alien aquí en la panza así la cabecilla así es que a mí me pasa de todo fíjate que ahora que estoy yendo las fiestas la verdad los videos que se hacen muy virales por los besos y ese pedo se me acercan mucho los hombres y la verdad no te voy a decir que no si me he echado dos o tres clientes de las esposas entonces este para que no me contraten y he conocido diferentes pitos el pito derechito es bonito es normal de Santiago recto como la carretera nacional está el pito curviado es pito músico curviado con chanfle con chanfle está el pito para arriba pito comediante ya está el pito grande los que se visten de mujeres y la vez pasada me echó un señor que tenía el pito en zig zag algo bien raro de hecho me saqué de onda de acá salud culerísimo vaya levantó la mano yo no sabía como que el municipio más sexoso llega si te quieres venir luego luego me dijo eh pues obres le dije que dijo pues acá le dije yo no sé no sé me la aguanto que vienen un chingo de señoras pásenme el esteto para checar la presión porque lo voy a hacer el esteto no pasa nada tú dale ya se me olvidó ya se me olvidó lo que te iba a decir y luego se la sacó el bato la tenía en zig zag no pues dije no pues soy una guerrera no le puedo decir que no yo en perra yo me la meto porque me la meto le escupí no le cayó no le cayó fue es teatro es teatro pero le escupí así y luego ya como que se fue la salivita como las pelotitas me bajé en putiza traigo pedos de las piedras del riñón me las movió todas te lo juro hasta yo siento ay no viste este programa me ha estado heavy amor tienes que ponerle yo no sé yo no sé quién es o sea no yo ya sé quién es Gaby Mendoza porque yo la he visto con Wendy yo la he visto harto con Wendy entonces búscate rápidamente ahí Wendy 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 es que no acuerdo como es el apellido bueno el otro Wendy ¿cuál es de los famosos? Wendy y ahora creo que es Wendy y ahora ¿celeridad de internet cantante mexicana? ella es Wendy y ahora y de hecho contigo sí a mí me encanta y ella ella y Gaby son homitas ah ok ya entendí no no ni idea pero estas viejas son muy mamagallistas en internet a mí me encanta verlas es honrado mira que no tienen idea yo estoy aquí yo no quería exacto vamos a relacionar a esto chingada madre que sea lo que sea mira está bueno oye ya me preocupa el video necesito que lo cuadres muy bien para poderlo subir ya está bueno esto bueno amiguitos bueno chicos gracias déjanos su like sus comentarios que yo nos recomienda para relacionar próximamente se los quiero un montón y bueno hablamos hablamos luego para un próximo video chau chau